Estamos con la jugadora número 8 de Guatemala, Elisa Texak. Primer objetivo logrado, clasificar a la segunda ronda. ¿Cómo se siente el equipo de este logro? Yo creo que históricamente vamos con un buen camino. Es primera vez que clasificamos a octavos de final y bueno, es una emoción enorme, pero creo que es apenas el primer paso de todos los que nos faltan. ¿Cómo se van a preparar para la siguiente ronda? Creo que va a depender mucho del rival. Bueno, definitivamente eso nos va a marcar cómo prepararnos, pero sin duda alguna a cualquier rival estamos preparadas. Gracias.